Ahí vemos a los reyes Este es el patio blanco de la Diputación El patio barroco de la Diputación donde estamos Y los reyes que están por ahí, que los vemos Ahí están los reyes, pero, bueno Y todos los invitados que se han congregado No podemos pasar de donde estamos Pero sí que Esto es lo que se está viviendo En el Palacio de la Merced En el patio barroco Estamos a la espera Bueno, allí vemos a Vicente Amigo Es que está todo el mundo mezclado Y casi de espaldas no podemos ver bien a cada cual